gente, así que vamos a darle que tiene también novedades para todos ustedes en realidad, ver qué se está viendo y qué se ve hoy en una noche de jueves tan linda, aquí en la Después, dale adelante. Gracias Diego, ¿cómo están? Un saludo para Fer también y para Jorge, aquí estamos con el señor Pombero, que es muy solicitado aquí por la gente, vienen los chicos y los adultos, se sacan fotos y estamos en uno de los galpones donde están concentrados varios artesanos de distintos puntos del país, hay que decir que acá vamos a encontrar de todo un poco, yo ya me puse el sombrero aquí de una de las señoras también, porque realmente es impresionante el trabajo que ellos vienen a ofrecer, acá Don Isaías también tiene uno de los sombreros y Don Isaías es un artesano bastante conocido, él es artista plástico, hace pinturas en lienzo y queremos conocer un poquitito acerca del trabajo que ustedes están mostrando aquí en la Expo, Don Isaías, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a su amable audiencia y quisiera agradecerle por visitar nuestro humilde stand y mirar un poco los trabajos de la artesanía, compañera, amigo, y usted que da cuerpo y alma a esta prestigiosa institución, quisiera felicitarle por el esfuerzo y el sacrificio humano que están realizando. ¿De dónde ha venido, Elisardo? En este momento yo estoy recorriendo todo el país, he presentado los lapachos y vine de General Elisardo Aquino, una ciudad muy pujante, gente laboriosa y allá todos te extrañan, te quieren, te aprecian porque son la número uno para la audiencia de allá. Acá, por ejemplo, vamos a ir ingresando y estas son algunas de las pinturas que, algunos de los trabajos que realizó Don Isaías, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, te lleva a realizar esta pintura? Y me lleva más o menos como 22 días para ir, para realizar todo porque se seca muy despacio y tiene que secarse de acuerdo a la carga que se le va aplicando. ¿Qué precio tienen los cuadros? ¿De qué precio llevamos a encontrar? Y a partir de 900 tengo los pequeños y después hasta 2 millones y medio, hasta 3, 4, algunos llegan. Pero son todo trabajos que no son copiados, son todos de la campaña, especialmente la lluvia, los caballos, los animales, son muy solicitados, sí. Y usted había pintado en aquel día, tú también la había pintado, ¿verdad? No, yo no soy muy buena con la pintura, pero estamos observando la técnica, el trabajo realmente de primera calidad. ¿Desde hace cuánto que ya te dedicaste? Cuando tenía los 11, 12 años ya empecé ya, pero siempre mi madre, mi padre y eso me pegaban porque me asociaba bastante con la pintura y eso, ojalá siempre me sigan pegando porque ellos ya están allá arriba y entonces estoy jugando ya nomás por los trabajos que estoy realizando. Ahora, decime, ¿cómo ve la gente el trabajo que vos estás presentando aquí? ¿Qué te dicen? ¿Ya compraron alguno de tus cuadros? Sí, vienen gente de personalidad, yo no sé que son fulano, sultano, son típicos de la ciudad de Asunción, vienen, me visitan, son personajes políticos, pero como artista yo no debo hablar de política, nada, solamente de mi trabajo y de mi obra. Y gracias a los familiares que siempre me siguen. Recientemente estuve ahí en Cerro Membui, que está filmando tu compañero, me fui a pintar para una persona y pinté uno, dejé para mí y el otro le vendí. Y este acabo de terminar, son trabajos minuciosos que realizo con mucho sacrificio, sudor también. Acá les cuento compañeros que no solamente van a encontrar pintura, vamos a mostrar un poquitito también alguna de las variedades, hay también todo lo que sea adornos para el hogar, hay un poco de artesanía en cuero, luego tenemos joyas, hay un kit también espectacular para los que son amantes de los utensilios para el asado, por ejemplo, ahí estamos observando algunos de los elementos, productos que se ofrecen aquí, a ver, tenemos precios de 420 mil, 350 mil, espectacular están los distintos elementos que nos tienen aquí preparados y acá la señora, esto le quiero mostrar un poquitito, ¿puedo agarrar tu pantalla? Miren lo que es esto, espectacular, ¿qué precio tiene este mami? 40 mil, 40 mil, ¿estás terminando otro? Sí, estoy haciendo otro. ¿Qué tal la recepción de la gente? Y bien, bien, no tan bien, verdad, pero ya da para después de la pandemia. ¿De dónde venís? Yo vengo a la ciudad de Limpio, sí. ¿De qué precio ya vamos a encontrar los sombreros? Por ejemplo, que yo tengo, ¿qué precio? 30 mil guaranías, 30 mil guaranías ya tienen los sombreros. ¿Y qué es lo que más la gente lleva para el calor? Me imagino que la pantalla, pero las pantallas, los abanicos y un poco de todo, tenemos individuales y varias cosas tenemos para accesible, precio accesible. ¿Tu nombre, señora? Elizabeth Sánchez. Muchísimas gracias, doña Elizabeth, la ciudad de Limpio viene ella y les quiero también volver acá con el señor para mostrarles un poco, vos querías hacer una pintura en vivo. Pero pienso dejar para la próxima semana y espero que firme este trabajo que nosotros habíamos practicado juntos y sí, para la amable audiencia y es un regalo para usted. Y ahora falta firmar nomás ya usted. Me tomo por sorpresa, pero habrá un ratito. ¿Y si escribo más? No, ya sé, ya. Ok. Este cuadro va a tener... A ver, ¿qué podemos escribir, Diego, Fernanda, Jorge? No sé si ponemos punto de vista, equipo turno tarde, a ver, así llevamos algo en representación de este equipo que ya está hace dos semanitas trabajando. Firma, mira que pocas veces uno tiene chance de firmar una obra de arte, ¿eh? Bueno, no, vos sabés que en serio tuve... en serio les consulté, Dios mío, mi letra. A ver, esto es demasiado complicado cuando hay mucha presión. Dale. Desastre mi firma, eso no me quería decirse, Dios. Si vamos a ir así, ponle A nomás, y 222 nomás. Espera. A ver, Don Isa, ¿ya le puedo mojar un chiquitito? Espera. Dios mío que no vea a mi profesora de arte plática porque... Aplazada. ¿Verdad? La parvularia, la de jardín. Para mí que... Sí, que... Sí, Gregor, eso ya es suficiente. Sí. Yo creo que ahí... No, Expo ya no va a estar. No, ya no va a estar. Ahí ya va a ser bastante largo, vamos a terminar todo el programa por ahí. Ahí está, tres puntitos, suspensivo, porque continuará en algún momento. Ahí está, dale, punto, suspensivo, ya. Ay, acá, Don Isa. O sea, que esto no estaba previto. Esto no estaba previto porque él me dijo, yo voy a pintar algo en vivo, y yo, dale, señor, y mira ahora, un regalazo espectacular. Don Isaía, para que la gente te pueda ubicar, nos quedan unos días para que la gente pueda venir y aprovechar otra vez el acceso tres, creo, y el acceso dos, es el que nos queda directo. Sí, directo nos queda, sí, exactamente. Les esperamos a la gente que venga, que bucee y que mire los trabajos, que tiene mucha proporción, luz, fuga y mucha profundidad también a la vez. Y te agradezco a vos por venir a pintar y enviarle a la gente que venga y le vamos a esperar con mucho respeto y mucho cariño y mucho amor.